Ya se autoexaminó y es que toda esta semana no nos vamos a cansar y le vamos a seguir recalcando sobre la importancia de realizarse el autoexamen. Y bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial, una invitada de lujo, ella ha sobrevivido al cáncer de mama y hoy nos va a dar su testimonio. Ella es Sonia Parísio. Sonia, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto platicar con usted. Hola, bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Créame que para mí es un gusto, año con año, poder acercarme a los medios o poder promover de la manera que sea la concientización sobre el cáncer de mama, que debemos de cuidar, que debemos de estar siempre pendientes de nuestro cuerpo. Y empecemos, Sonia, porque queremos conocer un poquito acerca de usted. ¿Cómo fue que se dio cuenta? ¿Cómo le diagnosticaron el cáncer? ¿Usted se autoexploró, se autoexaminó y a qué edad? Realmente, sí. Yo me autoexploré. Coincidió que tenía pocos meses que había dejado de lactar a mi hijo. Y yo tenía 34 años. Entonces, era como que sí me sentí una bolita, voy donde el médico, a ver qué me dice el médico. Pero el médico me dice, usted está joven, no tiene edad para nada malo, pero hágase el chequeo. Entonces, fui al médico, fui a que me hiciera mi mamografía y mi ultrasonografía, y lastimosamente, ahí salió el resultado. Recuerdo claramente esa frase al final del estudio que decía, se recomienda biopsia, amplia posibilidad de una lesión maligna. Entonces, a partir de ese momento que yo leí eso, comencé con la angustia, con la incertidumbre. ¿Es cáncer? ¿Será cáncer? Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? No, con que uno lea algunos exámenes y se los manden a revisión y que uno está ahí como esperando, ¿verdad? Está angustiado, se siente mal de que qué va a hacer, que qué es lo que me va a dar el diagnóstico el médico, ¿verdad? No me imagino lo que usted estaba viviendo. ¿Usted con esos chequeos que tuvo con el médico, fue con su esposo o decidió ir sola? ¿Tenía un niño entonces de dos años? Así es. Tenía un hijo de dos años, un hijo muy deseado. Digo muy deseado porque había tenido problemas para poder tener un hijo. Él tenía dos años cuando andábamos en búsqueda de más familia, como dice mi esposo. Vamos a andar al ginecólogo, a ver qué dice, a ver cómo está el organismo, a ver si podemos tener otro bebé. Y fue ahí cuando en búsqueda de la vida me encontré con el cáncer. Él siempre me acompañaba, realmente gracias a Dios tuve siempre el apoyo de él, el apoyo tanto físico como el apoyo emocional, el apoyo económico, todo eso que uno necesita cuando está atravesando una enfermedad. Y una enfermedad tan terrible como realmente es el cáncer. ¿Qué hicieron ese día cuando le dan las noticias? Bueno, ese día recuerdo que era próximo a las fiestas de la independencia. Me dijo el médico, tengo que hacerte extirparte ese tumor y mandarlo a biopsia. Me fui, soy de San Miguel, me fui a San Miguel y me dijo, te venís el siguiente día hábil y te voy a hacer, te voy a extirpar el tumor. En un principio traté de andar tranquila, pero realmente me pudo ese presentimiento. Es aquello que hay algo malo en mí, hay algo malo en mí. Y me presenté a donde el médico me hizo la cirugía, una cirugía pequeña como de unos dos centímetros para sacarme el tumor y lo mandaron a biopsia. Me dicen unos tres, cuatro días, yo te tengo el resultado. Estaba esperando a mi esposo que llegara a su trabajo para que me llevara a donde el médico a traer los resultados con mucha angustia, pidiéndole mucho a Dios, pero con aquella corazonada de que, Dios mío, esto que me vas a mandar es duro. Se hizo tarde, mi esposo nunca llegaba y le hablé al médico y le dije, mire, mi esposo no viene y usted ya se va a ir. No se preocupe, Sonia, que aquí está conmigo. O sea, mi esposo tenía también como esa corazonada y él se fue al consultorio sin mí. Prefirió recibir esa noticia él solo, para luego, me imagino, hablar con el médico y ver cómo me le iban a dar a mí. Entonces, mi esposo ya estaba ahí y yo solo le dije al doctor, es positivo, sí, Sonia, pero tranquila. O sea, de ahí no recuerdo más nada. Te lo prometo que no recuerdo más nada, no recuerdo qué hice con mi teléfono. Solo recuerdo que sentí como una especie de desvanecimiento. Estaba sentada, estaban conmigo mi papá y mi mamá. Se habían venido de San Miguel para apoyarme y una hermana. Y ahí les dije yo, es cáncer. Y de ahí, no fue que me desmayé ni nada, fue solamente que creo que fue tan traumático que ya no estuve muy consciente de lo que sucedió a mi alrededor después de esa noticia. Fue así como, ¿qué pasó después que a mí me dijeron, Sonia, tienes cáncer? No sé, solo sentí una gran preocupación, sentí una gran angustia. Lo asocié con muerte, porque es lo que nos dicen. Y lastimosamente, cuando me hicieron el examen, quien me lo hizo, lo hizo, fue bastante cruel, siento yo. Me dijo, usted sabe que si usted tiene cáncer, usted se muere. Y resulta positivo a cáncer, entonces yo me quedo, Dios mío, ese médico tenía razón. No era mi médico, fue la persona que me hizo el examen, que no era la indicada para decírmelo. Sin embargo, hizo ese comentario que me marcó mucho y me preocupó muchísimo más, realmente. La noticia de tener cáncer es una noticia dura, es una noticia que cuesta asimilarla. Hablemos entonces acerca de la primer quimioterapia. ¿Cómo iba ese día? A mi primer quimioterapia, después de la cirugía, tuve una mastectomía radical. Es decir, me extirparon por completo mi mamá izquierda. Buscamos mucho, que seguía. Y bueno, era la quimio. Me fui sin mucho conocimiento realmente de lo que era una quimioterapia. No sabía que era un suero. Y me fui llena de muchos temores. Con la fe en Dios. Tomaba de la mano de Dios, como lo hice desde un principio. Y con la esperanza de que yo iba a salir adelante. Me fui a esa quimio y comenzaron a hacerme la quimioterapia. Al llegar a mi organismo, la primer gota de uno de los medicamentos, que era el principal. Me comencé a inflamar. Se me trancó por completo la respiración. No podía. Y la garganta. O sea, se me cerraron las vías respiratorias. Y estuve a punto de fallecer. A causa de un paro respiratorio. Entonces, bendito Dios, los médicos actuaron. Me pusieron antiinflamatorios. Me llevaron a cuidados intensivos. Me sacaron de la crisis. En ese momento. Pero, como me dice el médico, estuvo a una hebra. O a un pelo, como decimos en buen salvadoreño. De fallecer a causa de esta reacción alérgica que le provocó la quimio. Entonces, imagínense cómo fue para mí después el saber que yo era alérgica a esos medicamentos. Y que yo los necesitaba. Porque si no, el cáncer se iba a arrear por todo mi cuerpo. Igual yo iba a fallecer. Entonces, la angustia para mí fue peor. Fue, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Bendito Dios, el médico comenzó a hacer muchas investigaciones. A buscar otros medicamentos. Hasta que encontré un medicamento similar. Pero que las reacciones no eran tan complicadas como el que me había puesto. O sea, y ahí fue igual. Llegué a mi segunda quimio. Llegué con mi cabello corto. ¿Lo usaba largo? Yo usaba mi cabello largo, me caía un cabello lacio hasta la cintura, negrito. Nunca me lo había tratado ni nada. Y me recomendaron, córteselo. Porque cuando se le comience a caer va a ser más traumático. Mi esposo no quería que me lo cortara. Me decían, no. Él investigaba con todas las señoras que encontraba qué podía hacer para ponerme yo en mi cabello. Y me decía, póngase, póngase. De todos modos se cae. Y le dijo al oncólogo, siempre se le va a caer. Me fui a la primera quimio. La segunda quimio ya con mi cabello recortado. Bastante corto. ¿Hasta dónde se lo cortó? Ah, acá. Más o menos a esta altura. Abajo de la oreja. Abajo de la oreja. Me hice un corto bonito, pero súper corto. Y en la primera, con mucha angustia. Me acuerdo que me daban esta tranquilizante. Es un día antes de la quimio. Porque me ponía súper mal de la ansiedad y del miedo. Entonces, fui a mi segunda quimio. Igual me dio una reacción. Gracias a Dios. Fue una reacción menos complicada. Que me lograron sacar de la crisis en el momento. Y pude continuar y finalizar esa quimio. Porque la primera no la pude terminar. Entonces, al salir de esa quimio, en esa misma semana, en lo que estaba en ese proceso de recuperación, que creo que ya muchos han escuchado lo que implica una quimioterapia en nuestro organismo, vino la parte física, estática, digámoslo así, que fue la caída de cabello. Era exagerado. Era así que de repente me sentí un nudo por acá y medio me lo quería desenredar y se me venían los pocos de cabello. Cejas, pestañas. Cejas, perdí cejas. Entonces, yo tomé la decisión de raparme. Porque de todos modos, ya mi cabello estaba y no quería andar como con un pelón por aquí y otro por allá. Entonces, me raparon. Y comenzó, ya como en la tercera quimio, comenzó a caerse cejas, pestañas y uno queda, pues, se cae todos los cabellos y la vellosidad. Sonia, hoy 20 de octubre podemos decir que usted está libre de cáncer. Por fe. ¿Cuántos años usted terminó esta batalla? Fui diagnosticada en septiembre de 2004. Comencé mis quimios en octubre. Tuve mis seis quimioterapias, mi proceso de 25 sesiones de radiación. Como en abril de 2005, yo terminé todo el proceso. Yo considero que tengo 16 años que volví a nacer. 16 años que vengo viviendo intensamente, pidiéndole a Dios el día a día. Trato de vivir el día a día porque eso es lo que cuenta y es lo único que tengo seguro, el presente. Sonia, me gustaría que antes de finalizar le diera un mensaje a todas aquellas mujeres que están luchando contra el cáncer. Claro que sí. Realmente lo que les puedo decir es que no se dejen vencer. Que el cáncer, si es diagnosticado a tiempo, es curadero. El cáncer se puede curar si usted se lo diagnostica a tiempo. Que estén pendientes de sus cuerpos. Que la primera normalidad que ustedes sientan en una de sus mamas, visiten el médico. Es preferible que nos digan que exagerada a que vayamos a tener un mal diagnóstico. Y que en el caso, Dios les manda a ustedes ese mal diagnóstico. No tenemos que renegar, tenemos que dar gracias a Dios por cada situación que nos permite vivir en nuestra vida. Porque es para pulirnos. Que se tomen siempre de la mano de Dios. Que tengan una actitud positiva, sobre todo. Con ser muy, muy positivos. Y la actitud de tratar de salir adelante. Que tengan ese motor, ese impulso. Para mí, mi motor fue mi hijo. O ya un hijo de 16 años, a quien amo y de quien estoy. Casi de dos metros. Un hijo de casi dos metros, sí. Como le decía anteriormente, un hijo que se me creció ya en la universidad, de casi dos metros de alto. Y de quien, a quien yo tomé como un motor, realmente. Mi familia estuvo siempre a mi lado. Fueron esos ángeles que me cuidaron. Que procuraron que yo estuviera bien. Que yo me tomara todo lo que les decían para que yo siempre estuviera en disposición para la siguiente quimioterapia. Entonces, les digo, primero, que tratemos de prevenir. Que ahí, en la prevención, está la diferencia entre la vida y la muerte, si lo podemos decir así. Que si estamos pasando por este proceso, que nos tomemos de la mano de Dios. Para Dios no hay imposibles. Él les va a dar a ustedes la fortaleza. Él les va a dar a ustedes esa confianza que van a necesitar para poder seguir adelante. Que nos rodeemos de las personas que nos aman. Evitemos a aquellas personas que nos van a llegar a contar experiencias malas. No queremos experiencias malas. Usted tome como ejemplo experiencias buenas. Tome como ejemplo testimonios de personas que han sobrevivido al cáncer. Y que hoy están dando ese mensaje de esperanza, pues, porque realmente el cáncer puede ser curable. Muy bien, Sonia. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo también de hablar con nosotros. Y que sé que con su testimonio usted va a inspirar a otras personas a seguir luchando. Van a encontrar ese montón en su vida. Ya sea su esposo, su familia, sus hijos, una amiga, alguien para que cada día sigan, sigan luchando. Sonia, mil gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros así con esta entrevista vamos a hacer una pausa y volvemos con más.